Lo que juntos hemos logrado, se nota. Rehabilitamos vías olvidadas hace décadas y emprendimos obras de infraestructura como nunca antes. Hoy contamos con más de 250 nuevas calles en nuestra ciudad, con concreto hidráulico de alta duración, nuevas lámparas LED, drenajes sanitarios y agua potable. Vamos por buen camino y se nota. Juntos haremos más. Ayuntamiento de San Luis Potosí.